¿Cómo mantener enamorado a un hombre? El manual de 17 pasos. Hey linda, si quieres enamorar a un hombre es sencillo, dale lo que tú misma deseas recibir, construye, nunca destruyas. Los hombres aman a las cabronas por un simple motivo, les dan. Bien, soluciones no problemas y eso habla de su libertad y determinación, ahora bien, hablemos de lo que en lo general un hombre ama de la mujer que tiene a su lado y que le impiden voltear a mirar hacia otro lado. Según psicólogos son 17 cosas que ellos esperan de ti, nunca un hombre va a venir y decirte que le gustaría que le digas cumplidos acerca de su apariencia o por cómo es o por cómo le va en el trabajo, sin embargo, se muere por escucharlo salir de tu boca. 2. ¿Quiere que busque sus consejos? No hay nada que los hombres amen más que saber que su esposa necesita de su punto de vista para resolver una situación. 3. ¿Quiere tus caricias? Me atrevería a decir que debe haber muy pocos hombres en el mundo que le vayan a pedir a una mujer que les hagan cariño, sin embargo, tus abrazos, besos, tus dedos por su pelo, un masaje de cinco minutos, valen oro para el amor de tu vida. 4. ¿Quieres sentirse deseado? Sí, a tu esposo le encanta saber y sentir que tú te sientes físicamente atraída a él. Tu esposo necesita saber que el amor de su vida lo admira, que valora sus logros por más pequeños que te puedan parecer. Cuando un hombre está enamorado, quieres ser el orgullo de esa mujer. 6. ¿Quiere que lo dejes protegerte? A veces tratamos de hacer todo solas, especialmente si eres una mujer independiente, sin darles la oportunidad de hacerse cargo de esas cosas que lo hacen sentirse tu hombre. 7. Quiere tu apoyo saber que tú estarás allí en las buenas y en las malas, es algo que tu esposo nunca te pedirá, pero que necesita saber, y sentir. 8. ¿Quiere que disfrutes de la intimidad? La intimidad para los hombres no es sólo la parte física. La intimidad les da la posibilidad de conectarse a ti de una manera en donde lo físico y lo emocional se combinan. Él quiere que lo disfrutes, y no que sea una responsabilidad más en tu relación. 9. Celebra la oportunidad que tienes de tener a un hombre que te ama a tu lado y aprecia lo que hace por ti. 10. Que entienda sus diferencias el día que las mujeres dejemos de tratar de hacer que los hombres sean, piensen y sientan de la misma forma que nosotras, vamos a ser más felices. Entiende que no son iguales y celebra las diferencias, ¿cómo hacer que me extrañe? Foto, UNSPLASH A veces es muy difícil perdonar, pero cuando logras hacerlo de corazón se crea un vínculo casi indestructible en las relaciones. Perdona y olvida, claro jamás pierdas tu dignidad al hacerlo. 12. Que lo hagas ser una mejor versión de él mismo tu esposo ama los desafíos, especialmente si vienen de la mujer a quien el ama. Ayúdalo a ser una mejor persona, estímúlalo para que alcancen metas juntos, las críticas solo son buenas cuando son constructivas y cuando son solicitadas. Trata de valorar la intención de sus buenas acciones. 14. Que no lo lleves de shopping a la mayoría de los hombres no le gusta ir de shopping. A menos que este no sea tu caso, dale el día libre cuando vas a ir de shopping. 15. Que los dejes ser parte de la crianza de tus hijos Tú cargaste al bebé en tu vientre, dale la oportunidad de que haga lo que más pueda en la crianza de tus hijos. 16. Que sea su cómplice, sé parte de sus aventuras, después de todo, él te eligió para compartir la aventura más importante de su vida. 17. Quiere que le digas que lo amas amor, cómo enamorar a un hombre, palabras que un hombre quiere escuchar de ti, pareja feliz. 18.